¡Suscríbete al canal! 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 Vas a costar dos de mana, ¿vale? Lo único que ahora, en vez de que te cree una copia de Fugat y cueste uno más, simplemente es de un solo uso, ¿vale? Esto es totalmente indiferente, en mi opinión. Es totalmente indiferente. O sea, el potencial que tiene silencio normalmente solo usas una vez, ¿vale? Y encima, ¿ahora? ¿Ahora? No, 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 se puede silenciar a cualquier unidad, ¿eh? A cualquier unidad. Ahora, por dos manas. ¿De acuerdo? En mi opinión, está más fuerte aún. No, no, en mi opinión aún está más fuerte. ¿Tú lo ves bien? Yo, en mi opinión, lo veo más fuerte aún. Es decir, normalmente usas poco la segunda copia, ¿sabes? Usas poco la segunda copia. Solo con una copia te viene bien, ¿sabes? Silencio por dos manas y a tomar por culo te jodo el combo, ¿sabes? Lo mismo y más barato, efectivamente. Lo veo equilibrado. Me cago en la leche, Samael, que te baneo. Pero ya lo has silenciado dos veces. Pocas veces silenciado dos veces, la verdad. Pocas veces te gastabas siete manas. Yo lo veo una locura. Yo la verdad que el coste dos lo veo una fucking locura, sinceramente. Pero es lo que hay. Tres copias, todos los mazos, sí o sí. Dos mínimo, dos mínimo, la verdad. Y finalmente, último nerf. Nerfeo a leyendas vivientes. Vaya, o sea, las cuatro cartas casualmente son cartas que ya tenemos aquí, ¿vale? Voy a poner aquí, en realidad, versión 1.11, ¿vale? Que quede claro, que quede claro que es de la 1.11, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque alguno luego dirá, eh, ya no está rota, ya no he enfiado, gilipollas. Fíjate en la versión. Vale. Sí, yo la considero más rota ahora, sinceramente. Yo la considero más rota ahora. ¿Era un S? Pues ahora un S+. Vale. Y finalmente, nerfeo a leyendas vivientes. Hace literalmente lo mismo, ¿vale? Literalmente lo mismo, simplemente que ahora recupera ese maná normal. No el de maná de hechitos también, ¿vale? Antes lo que hacías es gastar tres manás, ¿vale? Y tenías diez manás, entonces tirabas esta carta y recuperabas trece manás, ¿vale? Pues ahora como máximo podrás recuperar diez, que es el maná normal, ¿de acuerdo? Cosa que lo veo mucho mejor, sinceramente. Lo veo mucho mejor, creo que es más worth. No te da maná, simplemente no gastas esos últimos tres, si tienes trece, en ese caso, ¿vale? Lo veo mejor, sinceramente. ¿Está fuerte igual? Sí, pero no está tan fuerte. Ahí está el mazo de piratas, boom, rondando. Sigue dejando, a lo mejor está Rex por ahí. ¡No! Ya no hay más, ya no hay más cambios. Esas son las únicas cuatro cartas que han cambiado. Bueno, deja que lo revise. Efectivamente, bueno, aquí falta la imagen por cargar, pero bueno. Efectivamente, solo hay cuatro, ¿vale? Entonces, más metas de piratas. Bueno, se verá con las nuevas cartas. Se verá con las nuevas cartas. Veremos, no lo sé, no lo sé. Sin duda, sin duda, la gente que quiere trae hardear meta, lo que va a hacer, obviamente, es ir con un Twisted Swain. Sin duda, ni siquiera va a utilizar cartas nuevas, ¿vale? Es lo que va a hacer, directamente, Twisted Swain a 3 hardear a muerte, ¿vale? Nosotros vamos a ser un poquito más creativos, ¿vale? Y vamos a intentar inventar mazos y intentar subir ranked con ellos, ¿vale? Twisted Fate Swain, top tier SS+, durante los primeros días. Estoy totalmente de acuerdo, ni loco. Totalmente de acuerdo. Vale, y eso en cuanto a cambios. Obviamente, es normal que cuando meten una nueva expansión, hay pocos nerds y buffs, ¿vale? ¿He oído polo de dragones? No, pero un polo de furia puede ser. Un polo de furia podría ser. Vale. Se lo voy a contar de todo. Bueno, 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 bueno. I don't know, I don't know. Vale. Personalización. Aquí probablemente tenemos que revisar aquí porque no sé si me habré dejado algo. Vale, es posible. Eh, tablero. Lo hemos visto en el vídeo, ¿vale? El tablero de Halloween. Un tablero bastante chulo, ¿de acuerdo? Yo creo que me voy a pillar, sobre todo este mes, al menos el mes de octubre y un poquito de noviembre, ¿vale? Eh, un tablero tematizado con Halloween, con carabazas y tal. Supongo que la música será del estilo Halloween también, ¿vale? Eh, bastante chulo. Eh, ya me he dicho, no sé, ¿qué os parece a vosotros, gente? A mí me gusta y yo lo voy a pillar. Tiene esta decoración de los ojos aquí. Que me recuerda bastante a Cetún, en, en, del, del Hearthstone. Eh, bueno, del WoW, que es del, es del lore del WoW. Eh, dorsos, parece aquí que al menos son los normales. Entonces, seguimos, guardianes, tenemos el dragón infernal, ¿vale? Tenemos lo que son, el dragón infernal. Eh, yo este te lo voy a pillar. Este es bastante chulo, la verdad, el dragón. Reverso de cartas, tenemos tanto el de Poro con un poquito fantasmal de Halloween, como el de Shyvana. ¿De acuerdo? Y también tenemos el doso de Targon mismo, ¿vale? Después, emoticonos, tenemos el de Tankensh, Aurelion, Leona y Soraka, ¿vale? Yo creo que me voy a pillar uno de estos dos, ¿vale? De palo, o sea, el Aurelion, o sea, el Aurelion está guapo. La verdad, está, está bastante chulo. Eh, y el, el Tankensh a mí me mola. Porque es como, es como, es como de Vladimir, que es un chichite de respeto, ¿sabes? Pero este es un poquito más fácil, en ese sentido. Eh, no sé, no sé cuál me pillaré de los dos, ¿sabes? Me pido los dos, ¿sabes? Sí, el Aurelion está bastante chulo. Vale, y luego, el paquete. Aquí vamos a ver aquí, porque no tenía yo la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo desde aquí. El tema del paquete, no sé si hay imagen. Ah, tampoco hay imagen, vale. Eh, paquete. Hay un paquete, va a haber un paquete, ¿de acuerdo? Eh, de Harwin por 1.332 monedas, que se incluye el tablero, ¿vale? Este de aquí, ¿de acuerdo? El reverso, ¿vale? Intuyo que será este de aquí, me imagino. Aquí no sé si entra en detalle. Eh, tablero y reverso, BU. Intuyo que el BU es este de aquí, ¿vale? Es, efectivamente, es este de aquí. Eh, y esto es lo que entra dentro del paquete, ¿vale? También habrá otro paquete, esto es por 1.300 monedas, ¿vale? Luego habrá otro paquete que, eh, bueno, es el de emoticonos, ¿vale? Por 570 monedas tendréis todo, ¿vale? Con un 25% de descuento del paquete de los emoticonos, ¿vale? Eh, y finalmente, paquete de mazos, ¿vale? Tendréis por 3.333 monedas, ¿vale? Un paquete, este de aquí, ¿vale? De esta es la imagen, eh, de representación con el paquete, ¿de acuerdo? Donde tenéis el guardián dragón infernal, ¿vale? Que es el guardián este, el dragón, ¿vale? El reverso de Shibana, eh, mazo de furia dracónica, que es un mazo entre, eh, combinado con Aurelion y Shibana, ¿de acuerdo? El mazo este de aquí, monotargon, como veis, ¿vale? Y, eh, un emoticono exclusivo de Shibana, este emoticono es exclusivo del paquete, es decir, no se puede comprar por separado, ¿vale? Eh, por si os mola tener cosas súper mega exclusivas, que sepáis que este emoticono solo lo podéis conseguir pagando este pack, ¿vale? Que no es barato, la verdad, son 3.000 monedas que serán unos 30 y pico euros, ¿vale? No es barato el de esto, obviamente, si tenéis cartas de Targon, esto es más barato, ¿vale? Esto es proporción a lo, a lo que tengáis ya de, de, de cartas, ¿vale? Pero si no tenéis ni una sola carta, que sepáis que cuesta 3.379 monedas, ¿vale? Sí, el emoticono está muy guapo, está guapo, lo único que yo no sabía, eh, en qué momento lo utilizaría el emoticono, ¿sabes? Por eso no sé si voy a pillar el pack, porque no sabía en qué momento utilizar el emoticono este Mientras que el de tankensol de Aurelion, sí, este... No sé en qué momento, por mazo roto Podríamos hacer un sorteo de esto, ¿eh? En el especial 10k, un sorteo del paquete de mazo Buah, pero es un mega sorteo, ¿eh? Hostia, es un sorteo que flipas, tío Pero se puede hacer Lo hacemos por el especial de 10k El sorteo este Y decimos, nos planteamos para el próximo miércoles O sea, anunciamos el sorteo hoy ¿Vale? Y se cierra para el próximo miércoles Y lo anunciamos durante el directo De las 10 horas Miércoles Así, así, así me aseguro que miércoles la semana que viene hacemos el directo Vale, pues ahora lo hacemos Ahora lo hacemos ¿Revisto para el sorteo? Nada, Twitter, redes sociales y ya está, sin más O sea, seguirme en Twitter, supongo Y retuitear en el sorteo Es lo típico Lo típico que hacemos ¿Vale? Es verdad, esto está mal Esta imagen está mal Porque si van a hacer Demacia Tienes razón Esta imagen es Targon Demacia Tienes razón ¿Dónde está el contrato? Recompensas de castigatoria, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Qué pasa aquí? Hostia, se ha bobeado Bueno Recompensas de castigatoria ¿Vale? Depende de a qué rango os habéis quedado ¿Vale? Platino Master Diamante Oro Bronce Plata Y hierro ¿Vale? Me gustan bastante Creo que es de los que más me gustan De los que han hecho En mi caso es Master En vuestro caso, pues lo que sea O como habéis quedado Pero todas molan Bueno, menos la del hierro Que es Pero que está mal Es la del hierro, tío La que más me gusta La verdad Es la de Platino La de Platino En mi opinión es la más chula De todas Pero bueno En mi caso me ha tocado Master Bueno, ya veremos Martín En un futuro A ver si aumentan eso Vale Y ya está, ¿vale? En principio por aquí Creo que no me he dejado nada Luego tenéis un poquito De expediciones ¿Vale? Nada del otro mundo Aquí tenéis una explicación De en qué edición Que dais exactamente ¿Vale? Desafíos, mazos y misiones Que se añaden básicamente Y en principio Ya está, ¿vale? A partir de Es lo que he dicho ¿Vale? El 15 de octubre Vamos a pintar Una compatibilidad Con más modos De inicio y sesión Podéis utilizar No sé qué De cuántos Etcétera, etcétera Y ya está Se han encontrado Lulú En la versión de nivel 2 Para mantener La coherencia visual Entre ambas Y poco más ¿De acuerdo? Esto es lo que va a entrar En este parche 1.12 Aquí lo que he comentado Es lo que he comentado De la primera semana De la segunda semana Aquí el tema de las cartas ¿Vale? Que si queréis Podemos entrar en detalle A ver qué dicen Al respecto Aquí está en inglés Me he acabado de dar cuenta A ver, vamos a hacer un refresh Aquí Sí, está en inglés La explicación Del por qué Pero bueno Y poco más La verdad que no hay Mucho más Explicación No sé si hay algo más El tema del KDA Y tal No sé si se van a decir ahora O lo dejaré para otro día De momento no han puesto Tengo una nota más Vamos a ver en Twitter Si han dicho algo al respecto ¿Vale? En Twitter A ver Lenshanroberterla Está el tema del vídeo aquí Tema del parche Y Y Y Y Ya está en principio Creo que no hay nada más Efectivamente ¿Vale? Pues esto es lo que se ha anunciado Ok ¿Cuál es el tema más fuerte Para rankear ahora mismo? Twisted Fate Swain Twisted Fate Swain Para mí es el tema más fuerte actualmente El único de que le puede Ganar bastante Es el Labor Mode Pero los demás Twisted Fate gana bastante 2 2 2